Les saluda la licenciada Mayra Salinas, directora de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia. Kinesiología es acompañar, escuchar, rehabilitar, prevenir, cuidar, entrenar, apoyar, ¿a quién? A todos, por ser especialista en el mantenimiento de la capacidad fisiológica del individuo y prevención de sus alteraciones. ¡Feliz Día del Kinesiólogo a todos y a los que están en camino! ¡Feliz primavera y juventud! Soy el licenciado Emilio Bauna, les quiero desear un feliz día en la juventud y de la primavera a toda la comunidad educativa de la Universidad Iberoamericana y un saludo especial también a los colegas y estudiantes de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia porque estamos también encargados de florecer recuperaciones en los usuarios que acuden a nosotros. Así que un abrazo muy grande para todos ustedes. Que tengan muy buen día. Muchas felicidades por el Día de la Primavera, por el Día de la Juventud y del Kinesiólogo. Buenas tardes, soy la licenciada Gloria, docente de la Universidad Iberoamericana. Paso por aquí para desearles un muy feliz Día del Kinesiólogo y feliz Día de la Primavera. Que pasen bien. Gracias por ver el Día de la Primavera.